Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Primero la Salud. Me complace saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Recuerden, nosotros los acompañamos de martes a viernes a las 5 de la tarde, media hora de la mejor información y de la mano de los mejores médicos. Y hoy nos acompaña el tema del día el doctor Fernando Mujica. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el público. Salud y muy gratis estar aquí en tu programa. Háblenos un poco sobre el doctor para que los conozca, para conocerlo un poco más. Ok, yo soy Luis Fernando Mujica Reyes, soy médico especializado en oftalmología y con una subespecialidad de segmento anterior. Trabajo aquí en Barranca de Armeja desde que terminé mi especialización, hace aproximadamente 11 años. Y pues me dedico a la labor de atender y tratar de dar un poquito más de salud y vitalidad a los ojitos de todos los barranqueños y de la región. Perfecto, sí señor. Háblenos puntualmente, ¿qué es el glaucoma? Bueno, hoy vamos a abordar el tema que tú me invitaste, es el del glaucoma. Glaucoma es una enfermedad que afecta a una población bastante importante del mundo. Obviamente Barranca de Armeja no sale de ese orden. Es una condición que hay que tener mucha precaución porque es una de las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo. Piense en cómo sería su mundo si usted estuviera perdiendo la visión a causa de una enfermedad silenciosa llamada glaucoma. El glaucoma forma parte de un grupo de enfermedades que deterioran la visión sin un previo aviso y a menudo sin síntomas. Cada año millones de personas sufren de esta enfermedad y a medida que transcurre el tiempo sin tratamiento los conduce a la ceguera. El nervio óptico situado en la parte posterior del ojo es el responsable de llevar las imágenes hasta el cerebro. Un nervio óptico es indispensable para una buena visión. Cuando la luz se enfoca sobre la retina se convierte en impulsos que se canalizan a través del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar estas señales hasta el cerebro. Una vez estos impulsos llegan al cerebro son procesados en las imágenes que el ojo ha percibido. Si el nervio óptico está dañado el cerebro no podrá procesar las imágenes correctamente. A medida que el nervio óptico se deteriora con el paso de los años llega a quedar totalmente destruido. El glaucoma es la principal causa de ceguera y se cree que afecta a más de 2 millones de personas en todo el país. Entonces es un tema bastante importante al que vamos a profundizar. No sé si quieras empezar y ya te habla acerca de cuál es la definición del glaucoma. Sí, por favor, claro que sí. Ok, el glaucoma es una enfermedad que afecta directamente al ojo. El glaucoma tiene varias condiciones. Dentro de la más importante es que el glaucoma afecta el nervio óptico. El nervio óptico es donde se recopila toda la información de la percepción visual que tenemos del exterior y la lleva a través de ese nervio hacia el cerebro. Entonces el glaucoma lo que afecta es, daña las fibras nerviosas que se recopilan en el nervio óptico y progresivamente si no hay un diagnóstico, un tratamiento oportuno y adecuado, pues obviamente se va perdiendo esas fibras nerviosas y por consiguiente van generando una disminución del campo visual hasta perder las últimas fibras y dejar a la persona ciega. Bueno, háblenos un poco sobre cómo son puntualmente esos síntomas que puede presentar la persona y si depende también de la edad, porque decía que se presenta mayormente en personas adultas. Ok, el glaucoma es una condición que afecta más o menos al 8% de la población mundial y que además de eso se puede presentar tanto en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Entonces es una enfermedad global y que además de eso, pues obviamente afecta especialmente o el más frecuentemente de presentaciones o manifestaciones del glaucoma es en las personas adultas mayores de 40 años de edad relacionados con vinculación familiar. Es decir, que el 60% de la causa del glaucoma es hereditario en personas mayores de 40 años y que además de eso, pues obviamente pueden presentar algún otro tipo de patologías asociadas y generan otro tipo de glaucoma. Pero en general, el glaucoma al principio o al inicio de la enfermedad es casi silencioso, casi que se convierte en una obligación todas las personas, especialmente que tienen componente hereditario, herencia familiar de primera línea, tener por lo menos una valoración oftalmológica después de los 40 años de edad para poder tener un seguimiento y hacer un descarte de las manifestaciones de esta enfermedad. Ya en estadios mucho más avanzados, pues obviamente sin un diagnóstico oportuno las personas van a tener una pérdida progresiva del campo visual, se van a tropezar con los bordes de la mesa o van a perder definitivamente la visión. Hay otros tipos de glaucoma que pueden ser más agudos, de manifestaciones agudas, como es el glaucoma de ángulo estrecho, que se genera un dolor intenso, náuseas, vértigo, mareo, vómito, pero ese es de muy baja presentación, cerca del 1 o 2% de la población puede presentar ese tipo de glaucoma agudo. En general es una enfermedad silenciosa que más que cualquier otra cosa se hace un hallazgo en la consulta habitual sin algún tipo de referencia específica, a no ser que tenga una herencia familiar que el paciente vaya enfocado a hacer el descarte de esta patología. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno y regresamos nuevamente primero a la salud, gracias a todos ustedes por acompañarnos y sigue con nosotros el doctor Fernando desarrollando el tema, les recuerdo, el glaucoma. Doctor, en la investigación que estuve haciendo, pues para poder desarrollar el tema con usted, leí que el glaucoma estaba asociado con la diabetes. ¿Qué es verdad y por qué? Bueno, como veníamos desarrollando ya varios tipos de glaucoma, existe un glaucoma que es secundario o que es un glaucoma que es ligado a diferentes patologías sistémicas, específicamente hablando, contestando o respondiendo a tu pregunta de diabetes, sí, existe en vinculación de la presentación de una diabetes no controlada, maltratada, crónica, con la manifestación de glaucoma por el propio daño que genera a nivel de toda la microvasculatura la diabetes, por el azúcar elevado, entonces, sí es un tipo de glaucoma que se llama glaucoma secundario, así como la diabetes lo puede producir, también la miopía, en otro ejemplo, o tipos de glaucoma secundarios como hiatrogénicos, es decir, glaucomas provocados por el abuso de sustancias, muy frecuentemente aquí en Colombia y en Barranca Bermeja también ocurre que la gente se autoformula, entonces, si tiene la mal llamada mirada china o algún tipo de infección o conjuntivitis, van a las farmacias y automedican colirios con medicamentos que pueden, el abuso de ellos, provocar o inducir la creación de un glaucoma, entonces, existen otra gran variedad de tipos de glaucoma que es el secundario y que está vinculado también con enfermedades sistémicas como la diabetes. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, nos estaba hablando sobre esos tipos de glaucoma, enúmerenos cuántos tipos hay y por qué, digamos, determinadamente se clasifica y cuáles son sus síntomas. O sea, el glaucoma tiene muchas clasificaciones, entonces, hablando o abordando más o menos como la más común, es el glaucoma primario y glaucoma secundario, dentro de los más frecuentes son el glaucoma primario, que no hay una causa específica que lo desarrolle, que tiene vinculación hereditaria y dentro de los glaucomas primarios está el glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario de ángulo estrecho. Como ya lo habíamos mencionado, el glaucoma de ángulo estrecho, que es de muy baja presentación, cerca del 1 o 2% de la población mundial lo puede manifestar con los síntomas que ya te describí. Y el glaucoma primario de ángulo abierto es el más frecuente, el 60% de la población lo puede presentar, dentro de los glaucomas es el 60% de las manifestaciones de este tipo de glaucoma, que es glaucoma primario de ángulo abierto. Es personas ya mayores de 40 años, es una enfermedad al inicio silenciosa, que está ligada a la herencia y que pues obviamente se recomienda una valoración a las personas que no hayan tenido antes mayores de 40 años para descartar la medida que pasen los años, aumenta el riesgo si hay la herencia además de hacer manifestaciones de esta enfermedad. Y después vienen los glaucomas secundarios asociados a enfermedades sistémicas como la diabetes, como la miopía también es un factor de desarrollar glaucoma secundario, como el abuso de medicamentos específicos que pueden alterar la presión intraocular. Entonces, básicamente como dentro de esos tipos de glaucomas se pueden clasificar de esa forma y tener en cuenta que también existe glaucoma congénito, o sea niños, bebés recién nacidos pueden nacer con glaucomas y que pues obviamente hay que hacer un diagnóstico oportuno y rápido porque pues hay mayor riesgo de perder visión. Hay glaucomas juveniles, infantiles y del adulto. Entonces son muchas las clasificaciones, pero básicamente se habla del primario y el secundario. Bueno, ahí estábamos escuchando al doctor sobre el tema de la clasificación. Por ejemplo, doctor, yo mantengo mucho tiempo frente a un computador porque soy editora de video y de los proyectos que realizo acá en Enlace Televisión, pero ¿eso genera un riesgo? ¿Quiénes están propensos a sufrir de glaucoma, por ejemplo? No, no, no. El glaucoma cuando hay exposición es una pregunta muy acertada porque muchos pacientes se dicen no, doctor, es que yo trabajo todo el tiempo en el sol o yo hago trabajo a través del computador. No, ese tipo de factores no influyen en la presentación o la manifestación de un glaucoma. Son otros tipos de patologías que pueden ligar al que te dé dolor, enrojecimiento ocular, lagrimeo, que son síntomas que pueden estar generalmente presentes en muchas patologías a nivel oftalmológico y donde se incluye el glaucoma, pero en general ese tipo de exposiciones no son precursoras de un glaucoma. Listo, bueno, nuevamente a ustedes televidentes les recuerdo, mañana deben estar muy atentos, nos va a acompañar de la Cruz Roja una persona experta en socorrer a personas en situación de victimización por desastres naturales. Les enviamos un saludo fraternal a todas las víctimas y a todas las personas que están sufriendo mocoas de Putumayo, a ellos un abrazo fraterno. Vamos al segundo corte comercial y continuamos más adelante con el desarrollo de nuestro tema del día, el glaucoma. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Te quieres más Enlace Televisión Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso Continuamos en primero la salud con el doctor Fernández Doctor Antes de continuar con el tema del día, ¿dónde lo podemos ubicar a usted? Bueno, yo tengo mi consultorio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja En la clínica de O, aquí en la carrera 2449-10 en el segundo piso La línea es 602-2539 Y obviamente las personas interesadas Con mucho gusto se puede reservar su cita Y podemos atenderlo con todo el cariño y la confianza de la preparación que tenemos Sí señor, cuéntenos cómo se diagnostica a un paciente con glaucoma Bueno, dentro del proceso como tal de diagnóstico de esta patología Pues obviamente va desde el momento de la consulta, del interrogatorio Pasando pues obviamente por el examen físico oftalmológico Incluyendo la agudeza visual Y el examen en lámpara de hendidura Que es el equipo que utilizamos en general para hacer el examen oftalmológico detallado La toma de la presión intraocular Si durante todo el transcurso de la conversación Se han dado cuenta que no he hablado específicamente De un tema que es la presión intraocular Porque de voz a voz se habla que la persona con glaucoma es que tiene la presión del ojo elevada No necesariamente una persona con glaucoma puede presentar presión intraocular elevada Sí está vinculado a un glaucoma Pero hay glaucomas de presión normal Entonces la alteración del glaucoma puede tener una persona la presión normal O puede tener la presión elevada Igual en la consulta y en el examen oftalmológico se le toma la presión intraocular Se le hace el detalle y el fondo de ojos O sea se dilata la pupila al paciente Para poder mirar cómo está la retina y cómo está su nervio óptico Y con base en eso vemos si hay algún tipo de alteración o cambio a nivel de las fibras nerviosas Que conforman este nervio Porque si hay una alteración glaucomatosa Se ve aumentado el tamaño de la excavación del nervio óptico Y por consiguiente una alta sospecha Eso es dentro del parámetro de la clínica Ya entrando en los parámetros paraclínicos Existe un combo, digámoslo así O una serie de exámenes que se realizan Como es el campo visual computarizado Como es la toma del grosor de la córnea Para poder hacer la cuantificación exacta De cuál es la presión real de la persona Con base en su grosor corneal Y existen exámenes complementarios de última tecnología Como el OCT Que es la sigla de tomografía computarizada Y también el HRT Que también es otro tipo de tomografía del nervio óptico Todos esos exámenes se complementan con la clínica Con el examen, con la amnesis Y pues obviamente con todos estos paraclínicos Podemos identificar si hay algún tipo o no De manifestación, desarrollo o avance De una enfermedad como el glaucoma Bueno, ¿se puede prevenir? No, mito o realidad El glaucoma, como ya te dije Es un glaucoma que está relacionado Es una enfermedad que está relacionada con herencia Más que intentar prevenir Podríamos abarcar el grupo de los glaucomas secundarios Es decir, una persona con diabetes Una persona que abusa de medicamentos O una persona que sufre algún tipo de alteración metabólica Que puede generar una alteración a nivel del ojo Pues obviamente controlando su azúcar Haciendo su seguimiento de la parte de la miopía Evitando el uso de medicamentos O el abuso de esos medicamentos Que pueden incrementar la presión intraocular Pues es una medida de prevención Pero como ya te dije El 60% de la población es primario Que es de origen desconocido Ligado a la herencia Y la herencia no la podemos prevenir Entonces por consiguiente Hay un grupo que sí puede ser prevenido Versus el otro grupo que es el más frecuente Y el de más presentaciones a nivel mundial Es el primario Y ese pues es más de diagnóstico oportuno Para un manejo apropiado Y un control de ello Vale, vamos a ver nuevamente la nota Tema del día sobre el glaucoma Para que a todos ustedes les quede muy bien claro En qué consiste el glaucoma Y más adelante Después de la nota vamos a abordar Cuáles son los tratamientos Piense en cómo sería su mundo Si usted estuviera perdiendo la visión A causa de una enfermedad silenciosa Llamada glaucoma El glaucoma forma parte De un grupo de enfermedades Que deterioran la visión Sin un previo aviso Y a menudo sin síntomas Cada año millones de personas Sufren de esta enfermedad Y a medida que transcurre el tiempo Sin tratamiento Los conduce a la ceguera El nervio óptico situado en la parte posterior del ojo Es el responsable de llevar las imágenes hasta el cerebro Un nervio óptico es indispensable para una buena visión Cuando la luz se enfoca sobre la retina Se convierte en impulsos que se canalizan a través del nervio óptico El nervio óptico es el encargado de llevar estas señales hasta el cerebro Una vez estos impulsos llegan al cerebro Son procesados en las imágenes que el ojo ha percibido Si el nervio óptico está dañado El cerebro no podrá procesar las imágenes correctamente A medida que el nervio óptico se deteriora Con el paso de los años Llega a quedar totalmente destruido El glaucoma es la principal causa de ceguera Y se cree que afecta a más de 2 millones de personas en todo el país Bueno, ya teníamos nuestra nota nuevamente sobre glaucoma Antes de continuar con el tema del día Sobre los tratamientos Quiero agradecer de una manera muy especial A dos empresas que se encargan acá en Barranca Bermeja De mi asesoría en imagen Una de ellas a Sala de Belleza Prince Ubicado en el barrio El Parnaso Y también a Adriana Hernández A ellos un abrazo muy especial Y un agradecimiento también por mantenerme siempre bella Como ustedes me ven acá en el programa Doctor, continuemos entonces al doctor le da risa Doctor, sé que se ríe, ¿no? Considera que me pone No, perfecto, muy bien Doctor, ahora sí hablemos porfa de los tratamientos Bueno, ya abordando el tema del tratamiento para este tipo de patología Es importante pues ya con base en todo lo que observamos en el video anteriormente Donde se explica más o menos la parte del diagnóstico Ya teniendo y afirmando o confirmando el diagnóstico del glaucoma El tratamiento o el gol estándar El manejo primario, digámoslo así Del glaucoma es medicamentos O sea, es médico No es que si tengo glaucoma y ya me voy a operar No La cirugía es un segundo nivel o tercer nivel Para el manejo y el tratamiento y el control del glaucoma El principal y el primer punto para manejar el glaucoma Es tratamiento médico O sea, son con lirios De diferentes tipos de medicamentos o de mecanismos de acción Que ayudan al drenaje, la prevención y bajar la presión intraocular Para evitar el daño del nervio óptico Entonces, la primera línea de tratamiento son colirios Tipo timolol, latanopros O medicamentos de diferentes tipos de acciones Que ayudan a bajar la presión intraocular Para mejorar la perfusión sanguínea del nervio óptico Y evitar el daño de las fibras nerviosas Ya después entramos, si el paciente con un tratamiento total o completo De los colirios o los medicamentos No hay una estabilidad o se ve una progresión en el tiempo del glaucoma Se puede contemplar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico Dentro de las posibilidades de tratamiento quirúrgico Se realiza el abordaje a través del ojito Y con una fistulización, o sea, hace una fístula, una ventanita Entre el ojito y la conjuntiva Para que haya un drenaje del líquido que el ojo produce Y este líquido, pues obviamente, va a tener una salida mucho más fácil Dentro del ojito y no va a incrementar la presión intraocular Eso es como para el manejo específico del glaucoma de ángulo abierto primario Para el glaucoma secundario, perdón, para el glaucoma de ángulo estrecho El tratamiento es más, además de bajar la presión intraocular con medicamentos Se aborda la realización de unas iridotomías, se llama eso Las iridotomías son unas ventanas que se realizan con láser en el iris A nivel de la periferia del iris Para poder ayudar al drenaje o abrir el ángulo Que se está cerrando por diferentes causas Producidas por el mismo cristalino O producidas por el mismo hecho del tamaño del ojo Que sea un ojo más pequeño de lo habitual Genera ese riesgo de que se cierre el ángulo Y genere un incremento abrupto y súbito de la presión intraocular Entonces, ayudamos con medicamentos Pero lo más importante es hacer la ventanita con el láser Y así, hoy en día, a nivel mundial Se han ido generando diferentes dinámicas de tratamiento quirúrgico Desde la básica que se llama trabeculectomía primaria Con el uso de un antimetabolito como la mitomicina Hasta el uso de dispositivos externos Para el control apropiado de las presiones intraoculares A nivel quirúrgico Está el uso de dispositivos externos e internos A nivel de la red o la malla trabecular Donde el drenaje, el líquido que produce el ojo se produce Y existen ya para manejos mucho más agresivos Donde enfermedades son mucho más avanzadas O terminales Tratando de evitar La persona pierda el 100% Digamos así, de la percepción visual Se le colocan válvulas Que ayudan a mejorar O a bajar un poco más fuertemente La presión intraocular Eso es básicamente como las diferentes dinámicas De tratamiento para el control del glaucoma Perfecto doctor, muy amable Todo muy explicadito ¿Algo más por argumentar? ¿Por comentar a los televidentes sobre el tema? Sí, lo más importante es la revisión Personas que no hayan tenido antes de los 40 años Una consulta oftalmológica es vital Es vital hacerse una consulta Para descartar que no haya algún tipo de patologías Ligadas a daños a nivel del ojo Como el glaucoma O que ya esté empezando a tener desarrollo Manifestación de catarata Y en sí, todas las personas mayores de 40 años Es vital tener su consulta Y como ya te dije anteriormente Hay diferentes edades de manifestación de glaucoma Que es importante tener por lo menos una vez en la vida Una valoración oftalmológica Que te pueda ayudar a hacer una prevención O el descartar algún tipo de patología Ligada a los ojos Doctor, muy amable por acompañarnos en el programa No, a ti Muchas gracias por la invitación Muy linda la presentación Muy linda también tú Y gracias, espero volver pronto Gracias El doctor aclara, pero es que cuando llegué acá al set Corriendo y con esta calor y todo Pues un poquito despeinada Bueno, nuevamente el agradecimiento es a la belleza Prince A ustedes amables televidentes No lo olviden Nos vemos mañana a las 5 de la tarde Muy puntualitos Pueden hacernos llamadas O algo más Contactarse con nosotros al WhatsApp 318-527-3572 Nos dejan su nombre La pregunta muy puntual sobre el tema del día Y les estaremos respondiendo en el transcurso del programa Bueno, nos vemos mañana Un abrazo para todos y feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!